El libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de IDM que me aprecieron la hipersexualidad, los sonidos digitales, si bien no son muy positivos, la música abstracta se ha vuelto tan popular en Norteamérica, particularmente el bro-step, que es un dubstep más agresivo. Ese es el sonido que está siendo más popular con miles y miles de jóvenes norteamericanos. Eso fue muy emocionante, no pensaba que iba a pasar. Es como un nuevo sonido, esas líneas de bajo que no existían antes, hace 12 años. Así que eso es un desarrollo dentro de la música mainstream, que me hace sentir optimista. No veo que desaparezcan los otros aspectos de los que mencioné. Hay cada vez más gente que trata de hacer cosas innovadoras, pero si uno va a los grandes discos de este año, a los grandes lanzamientos, no hay grandes herederos en los Estados Unidos. Pero el álbum de Daft Punk podría haber sido un capítulo de mi libro, podría haber escrito todo un capítulo sobre Random Access Memories. Es material perfecto para mí. Los dos álbumes más importantes son Get Lucky, que suena a Chic de los 79, pero no tan bueno. Y luego Robin Fipps, que suena a Marvin Gaye de 77, y que es casi tan bueno como Marvin Gaye, a pesar de esas letras medio malas. Bruno Mars es alguien, una estrella pop mainstream de los Estados Unidos. Muchas de sus cosas son bastante retro. Adele vendía millones de copias. Es música de los 60 en realidad. Así que en el mainstream, las tendencias retro continúan. Pero hay cosas diferentes que realmente me han emocionado, que me dan esperanza. EDM, el álbum de Kanye West, me pareció fantástico. Pero no lo escuchamos en la radio, desafortunadamente. Uno escucha solamente Skinheads negros, o Get Lucky cientos de veces. Pero no, cientos de veces. Creo que hay gente que está tratando de hacer cosas nuevas. Es cuestión de saber si van a ser tan exitosos como se merecen serlo. Pablo? ¿Pablo? Gracias por ver el video.